Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos invitan a recordar y a celebrar la generosidad de Dios. ¿Qué palabra tan bonita es la generosidad? En tiempos de tanto individualismo, de tanto egoísmo, como son nuestros tiempos, ¿cuánto se aprecia un corazón que sea generoso? Porque un corazón generoso de alguna manera te devuelve la confianza en la humanidad. Cada vez que experimentamos egoísmo, sentimos desconfianza, sentimos que no podemos fiarnos de nadie, sentimos que de alguna manera solo cuento con mis propias fuerzas. Pero cuando una persona es generosa, empezando por la simplísima generosidad de una sonrisa sincera, de una mano extendida, de un gastar tiempo para escuchar al que lo necesita, cuando aparece la generosidad, eso nos devuelve la confianza en la vida y nos devuelve la confianza en la humanidad. Por supuesto que la generosidad cristiana va muchísimo más allá, porque si la generosidad humana nos muestra que la vida en este mundo es posible, la generosidad divina nos muestra que la vida eterna es posible. Y digo que la generosidad es protagonista en este domingo porque en la primera lectura nos hablan de la generosidad del Espíritu Santo y en el Evangelio nos hablan de la generosidad de Cristo, el que da su vida por los amigos, el que lo perdió todo por nosotros, porque en realidad no lo perdió, lo entregó. Entonces piénsalo, en la primera lectura la generosidad del Espíritu aparece porque ahí tenemos como el Espíritu, más allá de las fronteras de lo que era el pueblo de Dios, es capaz de derramarse con generosidad sobre aquellos gentiles, los que estaban excluidos, los que no pertenecían al pueblo elegido. Es decir, como que Dios no cabe, no cabe, por supuesto que no cabe, Dios es infinito, Dios no cabe en las fronteras de un pueblo y busca cómo llegar a los otros pueblos, cómo dar a los otros pueblos también una noticia de amor, una noticia de gracia, una noticia de salvación. Es algo muy pero muy hermoso. Esa generosidad divina se manifiesta de muchas maneras, se manifiesta como misericordia, como paciencia, como providencia. En más de una ocasión la generosidad del Señor se muestra a través de milagros, auténticos milagros. Cuando Dios marca una diferencia en nuestra vida, cuando Dios hace posible lo que parecía imposible. Y yo hoy quiero invitarte a que tú creas en un Dios grande como es nuestro Dios. Te invito a que creas en un Dios generoso, un Dios que como dice San Pablo, y esta podría ser la frase central de la generosidad de Dios, Dios que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte. Perdonar en ese verbo, en ese momento perdonar no significa que hubiera nada que perdonarle al hijo, sino perdonar significa hacer una excepción, algo así como eximir. Dios que no eximió del sufrimiento a su hijo, Dios que Dios Padre que no eximió del sufrimiento a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Creer en un Dios generoso es entrar en una dimensión muy profunda de confianza, de alegría, de paz. Como decía el mismo San Pablo, sé en quién he puesto mi fe, sé en quién he puesto mi fe. Y esto es realmente muy, muy bello y es algo que necesitamos hoy. He escuchado a varios psicólogos contemporáneos que dicen que estamos viviendo tiempos de muy dura ansiedad y todo indica que la ansiedad está muy conectada con un temor. Es como un temor vago, como un temor entre la niebla de que algo va a pasar, algo va a pasar, algo terrible va a pasar, algo malo me va a pasar, algo malo viene. Qué hermoso apoyarnos en un Dios generoso porque nos lo ha mostrado. No es una fantasía, atención, no es algo que nosotros nos imaginamos, no es algo que simplemente estamos deseando, es que es algo que es verdad y sabemos que es verdad porque nos lo ha mostrado en el don de su Hijo y en el don del Espíritu. Yo pienso que sin quitar nada del necesario apoyo de la psicología, yo pienso que es maravilloso aprender a creer en ese Dios generoso, aprender a confiar en Él, aprender a celebrar desde ya las victorias, las que hemos visto y las que veremos y poner nuestra confianza en el que sabemos que nunca, nunca defrauda. Que tengas un precioso, un hermoso domingo y que tu vida se convierta en un domingo, que cada día de alguna manera sea un día del Señor porque Él es el Rey de tu vida, porque Él ha marcado una diferencia en tu historia. La gloria y la alabanza para el Señor. Amén.